La cadena cárnico-ganadera, a través de sus representantes, los ganaderos españoles y la industria cárnica que elabora y distribuye sus productos, desempeñó un papel fundamental durante la pandemia y el confinamiento. Suministró a los españoles alimentos de calidad, seguros y a precios razonables. Hoy, la misma cadena, de una manera inédita, pues es el primer sector privado que así lo hace, de como un acuerdo se compromete concretamente para la reconstrucción económica de nuestro país. La reconstrucción económica de España puede contar con la cadena cárnico-ganadera. Esta reconstrucción, por los dictámenes producidos en la Unión Europea, por las recomendaciones establecidas en el propio gobierno español, deben de pasar, y así lo hará la cadena, a través de compromisos concretos, ambiciosos, evaluables, en una mayor sostenibilidad, en una mayor y mejor digitalización, en una igualdad de género y en una mayor cohesión territorial. La cadena cárnico-ganadera quiere, en definitiva, no llamar a una hipotética ventanilla para pedir ayudas. Quiere primero establecer su compromiso para después incorporar el compromiso y el acompañamiento público.